Bueno, y continúa el Intran, señores, haciéndolo, continúa intentándolo. Miren, recuerden ustedes que el Intran tiene un maldito lío con la licitación aquella de la empresa de Jochi Gómez, ¿verdad? Donde Carlos Pimentel, pues, no tuvo más remedio que al final dar declaraciones y decir, no, esa licitación no puede ir y paró todo, ¿no? Después de muchas quejas, especialmente en estos lares de las redes sociales. Pues ahora, ahora, recientemente, se abre una licitación solicitando a los proveedores componentes electrónicos, componentes electrónicos, sin dar muchos detalles de lo que realmente tienen que buscar esos suplidores. Entonces, nosotros estuvimos leyendo más o menos el pliego de condiciones, estuvimos conversando con algunos proveedores también, que no entienden cómo se puede abrir una licitación con ese nivel de detalles, porque no saben qué es lo que va a hacer. Componentes electrónicos. Componentes electrónicos, ¿para qué? Para reparar semáforos. El Intran tiene el problema de que no puede trabajar los semáforos porque debe, debe primero anular el contrato con la compañía, ver en qué, en qué va a quedar eso, con la compañía que, que todavía le está dando servicios clandestinamente. Bueno, no sé si clandestinamente. No clandestinamente, descaradamente. Descaradamente sería la palabra. Porque la palabra es descaradamente. O sea, está la luz de todos, los ojos de todo el pueblo. Cuando ve, cuando está Transcor Latam dándole mantenimiento a semáforos, qué sé yo qué. Tú ves diferentes unidades de ellos laborando. O sea, que es descarado. Sí, al comienzo estaba un poco, tú sabes, oculto. Sí, pero ya, a medida que pasé el tiempo, han apostado al olvido, al olvido de la gente. A la, qué sé yo, al olvido de la gente, que no le importe esa maldita vaina. No, eso no importa, que con lo cual todos nosotros, que Jotile, están haciendo lo que dan sus malditas ganas. Está bien, no es nada. Bien, la estrategia, señores, aquí, que la vemos bastante clara. La estrategia es abrir la licitación y convocar a los diferentes interesados. Pero ya ellos tienen su proveedor, a los cuales, o al cual le han dado todos los detalles, de todos los detalles que ellos necesitan. Los componentes, que son pases más foros, que necesitan. Obviamente, los otros no van a tener las especificaciones necesarias como para poder competir. Entonces, atención con eso. Atención con eso. Nosotros estamos viviendo una situación infernal en las calles de Santo Domingo, con todos estos tapones. Y eso se debe, en gran medida, a ese lío que tiene el Intran con los semáforos, señores. Y que, aparentemente, esto quedó secuestrado por Jochi Gómez. No sé, parece que fue un... Una parte, una cuota de poder de la familia Gómez y secuestraron, secuestraron los semáforos. ¿Cómo así? No, estaba haciendo un trabajo. Jochi tenía su negocio y estaba haciendo su trabajo con Transcolata. Y ahora el gran lío es al revés. Lo que yo veo es... Oye, Maracayo, es de lo que yo veo. Tienen su negocio traspatidor, ¿verdad? Con el tema de los semáforos ahí en el Intran. Y, aparentemente, Hugo desafinó. ¿Verdad? Desafinó y se almohó de Berengenal. ¿Qué pasa? Ahora, el río retoma su cauce. ¿De qué? Del negocio detrás. Y yo veo ahora en el Intran con este señor que está ahí, que vino del 911. Ustedes saben cómo está el 911. Pareciera que la misión de este señor no es que hacer que las cosas funcionen bien, sino asegurar otras cosas. Y lo digo en el sentido de que, ok, el 911 trabajaron. No creen en ese tipo de sistema, donde se rentan y se da mantenimiento a las ambulancias. Se fueron usando hasta deteriorarse. Ahora, vemos en el Intran que van para el mismo cauce. El sistema semafórico de la capital, principalmente, y del país, sin aportar nada a la solución del tránsito. Vemos cómo Transcolata sigue trabajando y ahora se habla de esta licitación. Yo, particularmente, dentro de la función del Intran, criticar que esté, por ejemplo, adquiriendo para mantenimiento. Yo no lo veo problemático que le entran a eso. Eso sería, inclusive, algo propositivo del Intran ahora, que empiece a adquirir para mantenimiento. Ok, ¿por qué entonces en el pliego de condiciones, ¿por qué no especifican que son instrumentos para reparar semáforos? ¿Para qué? Para reparar los semáforos. Es algo clave. Es un datito muy importante. Necesitamos componentes electrónicos para modelos de semáforos XXX tal, tal. ¿Por qué no lo dicen en el pliego de condiciones? No, es que, oye lo que pasa. Por ejemplo, si yo tengo una inducción y quiero hacer el objetivo de esto, y yo puedo hacer una solicitación y decir, bueno, voy a comprar disco duro de tanto tera y memoria RAM de tanta capacidad. Yo tengo por qué ponerle, no, eso para reparar la PC, el HP modelo 325 Optimal. No, eso es pendeja. Yo lo que tengo que decir, yo quiero dos discos duros con tal especificación técnica, porque sería mi rol, yo digo, el rol del INTRAN está en lo que le estamos criticando, o sea, póngase a trabajar y trabaje para mejorar el sistema semafórico. ¿Cuál es el cuestionamiento de esa licitación? Que ellos tienen una prohibición porque el contrato se cayó. Aquí el predicamento está en si eso es para que Transcorlatan siga trabajando de manera fuera de lo que se dictaminó con ese contrato o no. Y si el INTRAN se está prestando para suplir a la empresa de los utensilios que le faltan para seguir trabajando. ¿Só donde estaría el problema aquí? Suponde que se adquieran esos dispositivos electrónicos que se están pidiendo ahí, muy ambiguos, como podemos ver en esa solicitud, y que en lugar de tú ver un técnico del INTRAN reemplazando una bombilla de un semáforo, tú veas a Transcorlatan instalándolo. ¿Tú me entiendes? Pero traes Transcorlatan que está trabajando todos los días. Ese es el problema. No nos debemos con la adquisición de unos artículos de respuesta, que eso es parte de su rol, porque lo que le estamos dando, yo pienso con esta crítica lo que estaríamos ayudando al INTRAN, yéndonos por ahí. Porque el INTRAN puede salir a defenderse de eso. Pero que nosotros trabajamos dando el mantenimiento al semáforo. Por favor, que salga a defenderse el INTRAN. Que salga a defenderse. No fue él, como que él va al baño y no lo siente. Y él borró que él pasó esa mala experiencia en la ambientación pública. Él está chilling. Nos dejó el desorden ahí del INTRAN. Nos dejó, regaló los cuartos del INTRAN. Y él está chilling, haciendo su programa, hablando de goma, y de carro, y pendejada. Todos los días, el mediodía, sale. Y ahora tenemos a Rijo, que en lugar de ir a... Porque lo primero que debió hacer fue corregirse el lío. Transparentar eso, míreme. El lío que hubo aquí fue este. Y fulano se transó con mengano. Y vamos a corregir eso. No. Ahora se está comiendo un marrón. ¿Por qué se convirtió en parte de eso? Porque él fue a subsanar el lío. Pero no en favor de la sociedad. Sino de quien lo mandó a poner. Ahora, ¿quién lo puso ahí a él? Porque yo sé que Hugo... ¿A subsanar qué? A subsanar el lío. ¿Pero qué es subsanar? Sí, cuando lo quitaron a Hugo. Lo pusieron a él. Y TRAN CON LATA siguió trabajando. Sí. O sea, ¿a subsanar qué? Subsanar su lío. Porque es que el lío... ¿Tú no te entendiste? Ahí lo único que pasó es que quitaron al pobre Hugo. Sí. Ese era el lío. Ese era el pobre Hugo. Ese era el pobre Hugo. Ese era el lío. Claro, ¿por qué dime? Pero ese es el término, Maragallero. Pero subsanar es, acuérdate, no es corregir lo que esté mal. No es velar por el bien de nosotros y nuestros recursos. Subsanar es quitar ese lío, de ese escándalo al gobierno. Entonces, señora, ¿quién responde? Eso es más control de daños. Pero a mí me preocupa esta licitación. Me preocupa esta licitación porque le mandan de que, mira, la pregunta y respuesta se la vamos a responder viernes. Entonces, sábado y domingo, solamente el plazo que tienen esos, ¿verdad? Digamos, esos licitantes para el lunes a las 8 de la mañana tener los equipos para suplir. O una muestra, dicen. O una muestra. O una muestra. Pero vamos a decir una muestra, pero con solo dos días para importarlo. Eso es otra vaina mañada, men. O sea, eso es otra cosa mañada sin ningún tipo de... A la mañana de los días. A la mañana de la forma más trillada que puede haber. Sábado y domingo, lunes a las 8 de la mañana, lo quiero ahí. Que no, no, a la mañana de los días. Pero venga, ese era el plazo, viernes. Perdón, perdón. El viernes te respondí, ¿eh? Sábado y domingo. Sí, no depende de la respuesta. Y el lunes. Pregunta y respuesta es una inquietud que tienes tú como oferente, ¿verdad? Y te la respondes en el transcurso de la posición. Pero, Lali, escúchame, el proceso no depende de la pregunta y respuesta. Sí, pero hay un día, o sea, para cerrarlo, viernes, ¿verdad? Mira, viernes te respondemos. Te respondo, tú inquietudes. Ajá. Porque necesito responder inquietudes para poder buscar esas muestras. No, 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 no depende de eso. Bueno. Porque inquietudes puedes tener tú para... O sea, para ti puede depender de eso como oferente. Pero para el que requiere no depende de eso. Y inquietudes tan importantes como que tú no especificas de qué es la vaina. No, no, es otra cosa porque es otra... Yo te digo a ti el debido proceso. En el proceso... Bueno, pero el debido proceso tiene un fallo allí. ¿En cuál? En que deben esperar... No, hermano. Deben esperar las preguntas para luego entonces establecer un plazo. No, claro. No, es que tú... Oye, es que tú... Hay un fallo ahí. No, escúchame, no. No hay un fallo. No, oye, ¿por qué no? No, porque el tema es que usted no puede... Una institución del Estado que tiene un requerimiento para dar un servicio público no puede ponerse a merced del oferente. Si el oferente quiere dilatar eso, va a empezar a preguntar para dilatarlo. ¿Me entiende? No es que lo haga, pero puede darse. Entonces, el protocolo lo que define es el proceso. No, yo publico. Y a partir de que publico, tengo siete días. Porque donde está la mañana es cuando ponen eso que publican y al minuto lo tumban. Es un abuso y un robo. Ahora, yo no puedo... Yo que reconozco esto, no puedo decir, bueno, hay un fallo en el proceso porque tenemos que esperar la pregunta y respuesta del oferente. No. Tú te dando un poder al oferente de que te dilate un proceso cuando tú necesitas adquirir algo para dar un servicio. Y eso no es posible. Usted tiene un protocolo que la ley de compra lo define. Yo publico hoy, tienen que venirme cuatro ofertas, tengo una semana o un mes o quince días, lo define la ley. Ahora, cuando se violenta eso que define la ley, que ahí sí hay problemas, que lo hacen, que eso es lo peor. Entonces, no nos distraigamos con el tema de que no, que hay un fallo porque siempre dan preguntas. No. Hay un fallo cuando te publican una licitación a la nueve y quince y a la nueve y dieciséis te ha cerrado. Eso es un fallo. Y eso es un robo y un abuso. Pero no diga que yo... Aquí no, que tienen que esperar a que un oferente haga una pregunta y cuando me respondan, entonces ahí yo voy a empezar a ofertar. Disculpa, Mario. A ofertar, Mario. Disculpa. No es que tienen que esperar que un oferente te haga una pregunta porque es la misma institución que pone el plazo para que hagan las preguntas. Claro. ¿Me entiendes? Sí. No es que vamos a esperar que ellos den la gana de hacer la pregunta en el día y en la hora que quieran. No. Es que la institución le pone el plazo. Correcto. Entonces, si la propia institución le pone el plazo, también la propia institución debe tener en cuenta, muy en cuenta, el plazo que puso para que ellos aclaren sus dudas y a partir de ahí, entonces, poner un plazo razonable para que ellos puedan resolver. Porque ahí vimos en resolver sus dudas. Porque si tú me estás mandando a comprar algo y tú no me das las especificaciones necesarias que yo necesito, eso es una pregunta que yo tengo para ti. Es modelo tal, de tal que... Entonces, disculpa, Mario, disculpa. Eso es importante. Pero que eso no depende de la pregunta y respuesta. Eso depende, entonces, del pliego. El pliego está mal. Pues ya. Está mal, pero estamos hablando de una licitación que está amañada, que está mal, que está mal. Obviamente, si hay un problema y está mal el pliego, y en la pregunta y respuesta yo estoy planteando lo que está mal, mi reclamo es que el pliego está mal, no que la respuesta y la pregunta me la van a hacer el viernes. Porque si yo digo, escúchame, si yo, óyeme, para que tú me entiendas, si yo critico, ¿tú no quieres entenderme? No, yo también. Si yo vengo como oferente y le critico a la institución, no, que tengo poco tiempo para responder, ¿estoy diciendo que el pliego está bien? Porque simplemente estoy diciendo una pregunta que no me respondieron, no sé si tú me entiendes. Ahora, si yo estoy utilizando la pregunta y respuesta para criticar el pliego, centrémonos en el pliego, está mal puesto, sin especificaciones puntuales para que yo pueda ofertar de manera correcta, y sin tiempo prudente, a partir de la publicación, para yo poder presentar la propuesta que voy a hacer. Entonces, hagamos la crítica correcta. Muy bien. Para que no se agarre de ahí el intran. Muy bien. Muy bien. Ahí el pliego dice que tienen que tener unas bombillas, un asunto, pero no da los milímetros. Eso no es una pregunta que es necesaria saber. Claro, claro. No da los milímetros. Sí. Entonces, es algo necesario saber para yo saber qué es lo que yo voy a comprar. Entonces, tengo que preguntar. Pero entonces, en el día que el propio intran dice, las preguntas son el 17 de mayo. Es el intran que dice, son el 17 de mayo. Viernes el 17 de mayo. Pero el lunes a las 8 de la mañana me tienen que tener esa muestra allí. Amigo, pero usted no me ha dicho los milímetros, los milímetros de esa bombilla que yo tengo que comprar. Correcto. Entonces, yo estoy obligado a esperar el 17 de mayo para preguntarte a ti, intran, ¿de qué milímetros? Ahí el intran me dice, ah, son de tantos milímetros. Ah, yo tengo sábado y domingo para buscar. No sé dónde coño lo voy a encontrar. ¿Con qué tiempo? ¿Eh? Todo está amañado de la forma más menos original. original, señor Rijo, por favor, pero sea un poco más original. Más original. No van a seguir jodiendo con la misma técnica, coño. ¿Eh? Pero por lo menos sea un poco más original, por Dios. Y de verdad, yo de verdad, yo no sé cómo. Señores, es algo que sufrimos todos los días, todos los días. No se puede salir a la calle. No se puede salir a la calle. ¿Por qué? Porque una familia tiene un problema ahí con el presidente de la República y los semáforos se lo han secuestrado ellos. Jochi Gómez tiene el centro de la vaina en su casa. ¿Tú crees que eso es posible? ¿Eh? Y este señor, pichándole el juego a la empresa que está supuestamente prohibida de continuar instalando, están instalando. Porque es el gran prácticamente... Yo digo aquí, Maracayo, y para mí es el gran cuestionamiento. Coño, ¿Quién es el que está detrás de eso? O sea, ¿Quién es el que tiene tanto poder para mantener a la luz de todos este maldito lío en el entrar? Hipólito Mejía, Hipólito Mejía, lo sabemos aquí con Gómez, Guillermo Gómez, eso, le han tumbado el pulso al presidente de la República con esa vaina. Eso está claro ahí, señores. Coño, pero... Está claro. Tiene un desorden de esa manera, de ese tamaño, de esa manera. ¿Qué le importa a ellos? No, pero que giraron a Hugo. Entonces tú me dices que Ríos responde a Hipólito también. Es un hombre de Luis. Ríos es un hombre de Luis, no de Hipólito. De Hipólito era Hugo. Entonces, ¿cuál es el lío que hay ahí, mi hermano? O sea, tú te estás yendo con el amague. ¿Con qué amague? ¿Con qué amague? Sí, con el amague. ¿Qué importa que pongan a Ríos? ¿Qué importa que se ponga el mismo presidente? El mismo presidente se puede poner ahí en el intran y esa mierda sigue siendo Hipólito Mejía, controlando toda esa vaina ahí. Dime. A huevo. A huevo. Eso es un montón de dinero. Entonces, hay unos intereses, lo que te digo yo, hay un interés de fondo ahí, de fondo hay un interés ahí que no permite que esa vaina se arregle. Tú me voy a decir a mí que hubo intención de poner esa vaina al presidente de la República. No le importa esa mierda del intran. Esa vaina se le entregó a Hipólito Mejía. Pone un tipo ahí que tiene dos cargos, dos funciones. A Rijo, como tú dices. Ah, Rijo es un hombre mío. Rijo, ven. Ponte ahí. Pero Rijo está en el 9-11. ¿Y dónde es el soldo? En dos instituciones que necesitan un incumbente 24-7. 24-7 necesita un incumbente el 9-11. El 9-11. Imagínate el intran. ¿Ah? Ponte ahí en el intran esa vaina para hacer un bulto ahí. Como quiera eso lo maneja Hipólito Mejía ahí. Habría que ver quién es el que está operando ahí realmente en el intran. Que ese sí obedece la soberanía de Hipólito Mejía. Se le está olvidando. ¿Quién estuvo ahí antes que Hugo Veras? El secretario general del CONATRA. Eso se le entregó desde un principio de este gobierno. Se le entregó a los sindicatos. Al sindicato de Antonio Marte. ¿Por qué? Porque el tránsito parece ¿verdad? El flujo del tránsito es de interés para los sindicatos que tienen que ver con el transporte. Fíjate también como las rutas a la parada se han privatizado y se entregaron ¿a quiénes? ¿A quiénes? A grupos empresariales también ligados a los sindicatos. Entonces, no es solamente la ruta, los choferes, la guagua, sino el control del tránsito se le entregó desde un principio, se negoció desde un principio, entregándose, entregársele a los sindicatos afines al gobierno de la mano de Antonio Marte. Cuando lo cambian que ponen a Hugo, ahí es que se alba el conflicto de interés. Entre el sector de Hugo, y si le hace Hipólito Mejía a López Mejía y la gente de Antonio Marte, ahora viene un tercero que será como un bypass entre esos dos sectores y ahí es que tenemos un lío, tenemos un lío ahí. Entre el presidente de la República, entre Hipólito Mejía y entre Antonio Marte, ¿verdad? Que de trasfondo tiene un problema económico que ahí es que involucra entonces a Jochi Gómez con su empresa. Entonces, ¿qué es lo que va a primar aquí? El tema económico de la empresa, el tema del legal, de la forma en que se armó el expediente o el liazo que tenemos con el tránsito. O sea, si se resuelve el tema del tránsito, no importa el fondo, si se elimina lo del robo, no importa que el tránsito esté caótico, ¿qué es lo que tenemos? ¿Cómo se va a resolver ese tema? Mira, yo lo que uno sabe lo que uno debería hacer, que cuando uno se encuentre con la avanzada del presidente de la República parando a uno, coño, uno que tiene que ir a trabajar, no dar paso, nada, no dar paso. Y es fácil. Ah, el presidente de la República sí puede. Coño, pero tenemos que hacer algo, men. No podemos quedarnos así. ¿Tú viste cómo andan esas avanzadas, la jipeta, con esa defensa de hierro? Yo he visto que cuando se mandan en el medio alante, se la llevan, le explotan un pie y usted va preso después por abusador y es un atentado en contra del primer mandatario. Yo lo que sé es que en el intran sigue mandando Jochi Gómez. Esto lo ha visto tuiteando otra vez. No, lo que está cobrando, tranquilo. Ya se cayó porque ya le está dando su mazo. Esta es la quinta pata, Mario Herrera, José Maracayo, Edwin Cruz. Recuerden suscribirse, activar campanita, darle a me gusta para seguir creciendo y ahí está la cajita de comentarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!